Y muy buenas chichicas, estamos aquí en un video, les traigo un video de esta vez, estamos aquí en Free Fire chicos, pues bueno en esta ocasión ya tenía varios tiempos que no hacía la presentación, así que pues bueno chicos, simplemente para dejarles este video por aquí que hice en directo, por si no saben hago directos diarios por Buya y a veces aquí lo transmito también por Buya por Youtube, pero más que nada vayan a seguirme en mi canal de Buya, estará en la descripción, vayan a seguirme, estamos a punto de llegar a los 100 seguidores, así que pues vayan a seguirme para ver si podemos llegar a los 100 seguidores. Hago directos diarios de Free Fire y Minecraft que andamos ahí dándole full a la serie, que próximamente les estaré trayendo avances de todo lo que hemos hecho en la serie, es que bueno chicos, simplemente esta partida también está grabada en mala calidad porque la saqué del directo, así que pues disfrútenla, espero les guste, aunque si se ve un poco borrosa, pero pues es lo que hay, lo que cuento es lo que hice en la partida, de verdad, me quedé solo hasta el final, se murió mi escuadra y yo la gané, así que pues bueno chicos, los dejo con el video. No se vea que faco les quiere poner sala. No hombre, no hay nada más acá. Gente, 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 gente. ¿Dónde? Bueno, gente de un tir, ya es pobrecito, y es heroico. ¡Ojo, cuidado! ¿Dónde? En N.E., vino el puente. ¡Sí! Pobrecito, me dolió. Bajaste a los 4, perfecto. No hombre, ya no me pida mucho, pero ahí no la ven eso, ay hombre. Bonito nomás, bonito, no, 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 no hay que estar ambiciosa, no hay que estar aquí, no hay que estar malo. Y como dije, gente, pues algo que estaba a los 4, a mí. A tú te digo. Se están recibiendo en SW, SW. ¡Apuntele bien! Lo dije al tío. Dejá de quemarme el chaleco, eco. Amandela, 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 amandela. Amandela, amandela. No tiré. Excelente. Excelente. Pero lo oscuro. Lo oscuro, pero... Sí. Bueno, kill gratis. Ahí hay una cosa que me gusta para ti. Qué asco, güey, si me mueves token. Vete a meter, le está bogeando. No sé por qué. Me va a pedir. No, 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 no. No, 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 no. Es una buena cosa que tú conoces me dicen. Por favor. Usá el MP, usá el MP. No, no. La escopeta es para hombres. No, no. No, no. No, no, no. Él tiene efecto. Me corta. Uuuh, MP. Está abatado. ¡Salté! Yo le llego en mi troca, de oro No se raja mi troqueta El único que ha subido a la derecha de gente El único que ha subido es Paco, pero ¿verdad? ¿Hay gente conmigo? Si, si Más adelante estoy yo, burrito, hazle presencia Aquí me llego, te llego 7-7, ayúme por la derecha, por la derecha Me dejé a tocar los 3 Llego, llego Puta madre, que asco No me pueden matar ¡Noooo! Llego, llle, llle Llego, lllego Esa mierda que... Llego, esto adentro de las perracas Vamos a pegar aquí Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Vale? 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 ¿Vale, miren? Y les pego yo y no, no se mueren huele al mierda No se mueren huele a mi No se mueren huele a mi Si, a ti, al lado Es una mía, creo que no se mueren huele a mi Awww, es una mía, ¿por qué es esto? No se mueren huele a mi No se muere huele a mi No se mueren huele a mi La neta, nadie, nadie creía en mí a la verga. La neta, nadie creía en mí a la verga. No me jodas Salada la mierda esta Maldito nunca me quedaron Si fuimos mijo Si fuimos mijo Maldito es piruja Estoy moviendo uno Este lo tienes que repartir solita ¿Qué? ¿Estás retándome? Mi cara Aquí tengo zona Cierra No me haces aguantar Y si ponen un obstáculo Lo aparto Como me pongo una poción de invisibilidad Mete youtube Busca mod menu No me jodas Es un genio Es un genio Si no te mueves no te ven Si no te mueves no te ven Si no te mueves no te ven Tío 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 No te cuento No te cuento lo tiro 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 No me jodas Estaré en pura ir ¿Qué es esto? 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 Oye, tranquilo viejo Eh, vale ¿Ves que hay gente en la L? Llegas a conocer ese pigeon Ya, ya escucho la de Lincoln Ya escuché esa canción Ya la estoy escuchando en mi mente La de Burger Por favor Llámenle a la policía ¡Me están matando! AAAAAAAH En el nombre de Dios El de la ñaña Puto, el que me dispare El gay, el que me dispare Mi papá es hombre, es que me disparen Puto, gay, pendejo, estúpido perro Desgraciado que me disparen En esta garita nací yo, en esta garita nací yo Que no hay otro pendejo Que se aparece enseguido y donde sea Payasos misteriosos que quieren asustar Ah, bueno Bueno, mira, mato, donce Deja de quemarme el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela Buena, billota ¿Algún villano en especial al que te gusta golpear? Ay, a ver, ¿cómo decirte? Bueno, ahí está, mojojojo Me tengo que subir la sensibilidad, güey Qué pedo con mi DPI Ay, será la macro Ay, yo no sé qué será eso Excelente Excelente Oh, dice que se presionó el AL-4 parpadea Vamos a ver si es cierto, señores Vamos a ver si es cierto Imagínate, abuela, pachurro, todo pendejo ¿Sabes cuándo es que te quise seguir en el directo a eso? Y que me le va al IF-4 ¿No hay nadie a tres de mí? ¿Mane? Nada Nada San Pedro, me cuida, San Pedro, me cuida San Pedro, me cuida Meten en el carro No se manejaron, no se manejaron No se manejaron No se manejaron Es un poco, eso Eso sonó muy lamentable Pero en serio no se manejaron Pecho, tierra, pecho, tierra Pecho, tierra Muchísimo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.